Por qué fallas si nunca me fallaste, si nunca solo me dejaste, cuando me caí me levantaste, la esperanza la mataste y no sé cómo, y pedirte perdón, si te lastimas tu corazón, siempre tuviste la razón, soy tu peor error, hey, la causa es tu dolor, hey, tu único desamor, hey, regresa por favor, hey, soy tu peor error, hey, la causa es tu dolor, hey, tu único desamor, hey, regresa por favor, hey, soy tu peor error, hey, ella a tu amiga le pregunté por ti, hey, me dijo que ya tú no estás pa' mí, que es muy difícil que digas que sí, hey, porque te enteraste que otra yo la de, hay palepanas bebecitas que tiran más, hey, ya tú sabes que son normal porque ellos están pa' mí, hey, si tú quieres pues sigue por ahí, que si te veo yo va a ser como si no te vi. Ahora solo nos quedan los recuerdos y me pongo triste cuando yo me acuerdo, cuando los labios te muerdo y adentro yo te lo disuelvo, contigo mami es que me envuelvo, contigo es que me desenvuelvo, dice cabeza yo me pierdo, soy tu peor error, hey, la causa es tu dolor, hey, tu único desamor, hey, regresa por favor, hey, soy tu peor error, hey, la causa es tu dolor, hey, tu único desamor, hey, regresa por favor, hey, soy tu peor error, hey, que es lo que tú quieres que te llores, que a tu casa te lleves flores, que hay que hacer pa' que tú vuelves y te enamores, aunque siempre que arreglamos peleamos por tu rencor, hey, tú dices que yo siempre hago que te empeores, pero tampoco tú haces nada porque mejores, si tú quieres no te llamo hasta que sanen los dolores, más adelante, vive antes con vecinos más mejoras, ahora solo nos quedan los recuerdos, y me pongo triste cuando yo me acuerdo, cuando los labios te muerdo, adentro yo te lo disuelvo, contigo mami es que me envuelvo, contigo es que me desenvuelvo, dice cabeza yo me pierdo, soy tu peor error, hey, la causa es tu dolor, la causa es tu dolor, hey, la causa es tu dolor, regresa por favor, soy tu peor error, la causa es tu dolor, Hey, tu único desamor Regresa, por favor Hey, soy tu peor el error R.I.G. for life, man Esto es el disco Listeria Rondon Paso, paso, paso Hoy you my loba, pa' que te enamores La verdadera vuelta, oíseme